hola donde tú estás ella en camino ya estoy en camino son cinco minutos dominicanos cinco minutos cubanos 5 minutos voy saliendo de bremen miami downtown ya voy para allá mira cómo estoy aquí mira sentado en content esperando por ti por favor vende 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 sobre ya voy para allá pero no me digas cinco minutos igual que siempre cinco minutos cubanos esos estudios están 5 minutos 5 minutos te prometo que llevo dale dale dónde está ese tipo dónde está enrique te dije cinco minutos cinco minutos 20 minutos aquí parados por demorarte manejamos nosotros miami esto sí es otra cosa en 100 pies dobla a la izquierda entró por ahí para allá dale que están tarde directo al escenario ahora no corra mira mira la gente esperando y dale vamos a darle que llegó el tesoro hola con la noche que bien luces a contenidos como tal ambiente cuando la gente quiere ver ¡El tesoro!